hola gente cómo están espero que estén muy bien mi nombre es Leonardo de Gamer PC les voy a hablar en este vídeo sobre la Free Fire League o mejor dicho la FFW que pues ha sacado un evento FFWS y pues acerca de los premios que se vienen en la W y qué va a pasar si vamos a llegar a la meta o no pues amigos como ven en pantalla tenemos lo que son unos premios recompensas por cierto bastante cacas por llegar a las recompensas en el evento de la FFWS que es como la Free Fire League competitivas jugadores profesionales y por ver los directos pero vamos a reclamar diferentes tipos de premios los cuales como ya dije están bastante bastante cacas y pues vamos a analizar los premios por aquí hay una publicidad que le quiero mostrar que no la veo por cierto creo que es esta sí ok entonces amigos por llegar a 150 mil visitas en el directo en youtube en el canal oficial de Garena Free Fire pues ya saben que estamos reclamando lo que son estos 150 mil y lo que es esta caca que hay aquí que son un ticket de armas royales un ticket de diamantes royales y un personaje gratis lo cual es bastante inútil les voy a decir por qué esto es inútil miren esto porque si vamos aquí a la tienda y en personajes vamos a ver lo que es una caja que es esta con 35 mil de oro podemos conseguirla y de hecho yo tengo unas por aquí que la verdad me sobran me sobran porque donde está otros por aquí tienen que estar esa caja aquí está mire tengo dos cajas de estas esas cajas se compran con oro y pues con eso podemos comprar un personaje gratis o sea que prácticamente a las 150 mil visitas prácticamente no nos dan una 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 pin una pija o sea miren ahí está así que por 150 mil visitas prácticamente no nos van a dar nada interesante o sea pura caca ahora elige uno de estas tres paredes glue paredes más recicladas que tú ves amigos por 300 mil visitas por lo cual realmente esto no vale la pena ahora por 650 mil visitas amigos el emote que podría ser lo único que vale la pena y tres miserables alas les voy a dar mi predicción para esto después digan que yo soy mago no vamos a llegar ni siquiera a los 300 mil la verdad o sea esos premios están muy caca este por cierto es el emote no está ni mal ni muy bien lo que pasa de los emotes es lo siguiente cuando garena regala un emote el emote se quema tanto los emotes regalados se queman tanto lo usa tanta gente que realmente uno le da perece equiparse esos emotes reciclados si uno trata siempre de equiparse emotes que la gente casi no use o los más exclusivos que son los de recarga los de evento los difíciles de salir en pocas palabras entonces este emote lo regala muy bonito pero ya uno lo ve que todo mundo lo tiene uno le da ganas de quitarse en pocas palabras amigos ni siquiera vamos a llegar a 650 mil así que no nos ilusionemos probablemente alcancemos la esta meta y yo creo que difícilmente lo de las paredes glue realmente como por pena porque esas paredes glue han salido muchísimos eventos las han regalado en tienda misteriosa así que no vale la pena por lo cual vamos a fracasar en este evento cuando va a ser este 20 puede reclamar esas recompensas por aquí voy a decir transmisión final de la al 21 de mayo ok aquí está bien la fecha 21 de mayo que caería vamos a ver el calendario suelto en mi computación hoy es 13 que estoy en este vídeo es decir de este sábado de este sábado es decir mañana 14 que llega la recarga doble pagos tour el otro sábado o sea tenemos una semana para este premio esta recompensa vale sábado 21 de mayo así que pues ya amigos la verdad esos premios están una completa caca o sea si yo soy dueño de garena free fire colocaría los premios de la siguiente manera voy a hacer como si yo fuera dueño aquí en los 150 mil daría 10 tickets de incubadora 10 tickets de armas rojas de ticket de armas y 10 tickets de oro por los 300 mil yo haría paredes glue pero paredes glue que valga la pena o sea paredes glue unas 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 dos nuevas y dos recicladas o sea uno puede escoger una en los premios de aquí yo daría el emote 10 alas y una o se puede ser un cubo mágico o una piedra evolutiva y por lo colocaría por aquí un premio extra al millón de un personaje una skin de personaje épica o sea un personaje una skin de personaje exclusiva o sea algo que valga la pena en un criminal pero algo por ahí parecido además regalaría el nuevo personaje de free fire que por cierto no sé por qué no ha salido aquí uno que parece mucho hacer 7 pero que no ha salido aquí ya salió en indonesia ya salió en mejor dicho ya salió en todas las regiones de free fire menos aquí en la tan ese personaje si yo lo que no lo quiero y otro premio adicional no se puede ser un pergamino si yo fuera dueño de garena free fire daría esos premios pero como estamos en la tan o dan semejante caca amigos así que amigos no se ilusionen no vamos a llegar a la meta de los 650 mil mínimo yo creo que alcanzaremos los 300 mil y eso pues que con mucho esfuerzo la verdad porque ya no hay apoyo ya muchos jugadores de free fire se han ido y etc etc y pues nada amigos esa es mi información mi punto de vista acerca de este free fire lead un nuevo fracaso que se viene a free fire sin ofender me gusta mucho el juego no juego tanto como antes pero es que la realidad amigos tengan en cuenta las últimas dos free fire lead mucha publicidad y al final no ha pasado absolutamente nada así que no se ilusionen ah amigos nos vemos chao chao es el piloto de gamer pc tú qué opinas dame tu opinión y suscríbete es gratis chao chao